¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! Él, pues él mismo sigue, sigue, sigue anunciando, sigue peregrinando, sigue visitando los pueblos, pues al ejemplo de María, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! Llegamos a las 11 de la noche para esperar a que llegara el Papa, mientras oímos los mariachis, nos tomamos unos whisquitos nada más, ahorita ya estamos en nuestro pleno juicio. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.